El bloque Iván Ríos de las FARC, que hace presencia en Antioquia, Caldas, Córdoba y Chocó, aseguró por medio de un comunicado que no existe ninguna alianza entre esta entidad insurgente y el denominado Clan Úsuga. Según el comunicado, nunca actuaron conjuntamente en la muerte de siete policías en Córdoba el pasado 16 de septiembre. No tenemos alianzas con estructuras del terror estatal como el denominado por el gobierno y los medios de comunicación Clan de los Úsugas. Las alianzas del mencionado grupo paramilitar son con la institucionalidad, con las fuerzas militares y de policía, no con la insurgencia. Así que el combate en el sur de Córdoba fue con guerrilleros del bloque Iván Ríos y con nadie más. Sobre las relaciones familiares entre el máximo cabecilla del Clan Úsuga, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien según declaraciones del general Palomino sería primo hermano del jefe del bloque noroccidental de las FARC, Luis Carlos Úsuga Restrepo, alias Isaías Trujillo, afirmaron que. Aclaramos además que el comandante Isaías Trujillo no tiene parentesco con los jefes de la banda para institucional en mención, que coincidan en el apellido no representan algún vínculo familiar. La policía ha continuado ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a los culpables del ataque en el municipio de Montelíbano, Córdoba.